Ahora sí vamos a hablar con Pablo Royan, como habíamos dicho en el bloque anterior. Él está participando de la película Badur Hogar. ¿Por qué Badur Hogar? Cuando comenzó a cocinarse esta importante película que, hay que decir, ya está en los cines de aquí, de nuestra provincia, en la capital jujeña. Así que le vamos a dar la bienvenida. Pablo, un gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Mucho gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Pablo, Badur Hogar, ¿de qué se trata esta película argentina que tiene protagonistas salteños, pero también tiene jujeños? Mirá, Badur Hogar es una película que nació en el guión hace bastante tiempo. Los tiempos del cine son... Son extensos, sí. Son extensos. Yo me dedico tanto al cine como a la publicidad. La publicidad es más dinámica. El cine tiene otros tiempos. Me involucré hace aproximadamente cinco años, hasta hoy que estamos ya en las salas. Este... Y es un proyecto muy lindo, un guión que tuvo un recorrido muy interesante, un muy buen guión. Sí. Este... Y... Nada, fuimos pasando todas las etapas. ¿Vos participaste del guión también? Del armado, digo, del guión. Yo soy productor de la película. El guión es del director, de Rodrigo Moscoso y de Patricio Cárrega, que es un guionista, un salteño que vive en México. Ajá. El guión es de ellos. A mí me acerca el guión Rodrigo, como te digo, hace cinco años. Este... Y nada, desde el primer momento que leo el guión, la verdad que es muy buen libro, así que me sumé al proyecto. ¿Cómo fue? Te llamaron a vos porque sos salteño justamente y el director... Jujeño. Jujeño. Y el director es salteño, entonces, bueno, ¿quisieron juntarse los del norte y hacer este proyecto o fue casualidad de la vida? Nosotros nos conocíamos desde hace mucho tiempo, hacíamos publicidad juntos en Buenos Aires. Él de Buenos Aires vuelve a Salta y yo de Buenos Aires me mudo a California hace 10 años. Pero el vínculo, el contacto siguió, la amistad, así que cuando surge la película, me propone el proyecto. Bueno, aquí estamos viendo algunas de las imágenes de Baduro Gar, que repetimos, ya está en varios de los cines del país y ya está Pablo aquí. Sí, podemos decir que está, ¿no es cierto?, que se estrenó ya en la película en la provincia. Sí, nosotros estrenamos la película ayer en los cines del shopping, en el centro de la capital, Eugenia. El horario que tenemos es a las 15 y 15 en punto, larga la función, o sea que a las 15 horas... ¿Tiene una duración de cuánto la película? La película dura una hora 40 minutos, una hora 41 para ser exactos. Y el tema de las grabaciones, ¿cómo fue el proceso?, ¿a dónde grabaron? El elenco es bastante interesante, recién, bueno, estamos viendo algunas de las imágenes aquí en De 7 a 9 y más, y es un elenco interesante con actores y actrices conocidas, ¿no? La apuesta la verdad es que es muy fuerte, el 90% de la película está hecha con gente de Salta y actuada con gente de Salta y de la región, hay gente de acá de Jujuy. De acá de Jujuy también, ajá. Y de Buenos Aires, Bárbara Lombardo, la protagonista. Sí. O sea que la apuesta nuestra es muy fuerte, Javier Flores es el protagonista de la película, es salteño. Sí. Así que a mí me interesaba el proyecto desde ese punto también, era un desafío muy grande, porque nosotros por lo general venimos a las provincias con publicidad, pero movemos equipos técnicos y gente de otros lados, de otras ciudades, mayormente de Buenos Aires, y esto, generar trabajo genuino en la provincia. Darle la posibilidad también a los actores y a la gente de acá del norte. Actores, técnicos, la verdad que nosotros lo vimos de forma directa e indirecta, 600 personas estuvieron involucradas en la película. ¿Podemos adelantar algo? ¿De qué se trata la película? Sí, sí, cómo no. La película es una historia de amor, es una comedia romántica. La verdad que es un muy buen producto, una muy buena película. El término, digamos, la película en sí te gusta, o sea, digo, todo lo que ha sido la grabación, todo lo que ha sido, digamos, ha cerrado bien el círculo. Sí, 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 es una película, como denominamos nosotros, una película redonda. Claro, bien. Que fue orgánica totalmente desde el comienzo, hasta hoy que llegamos a la sala. La experiencia fue muy positiva. Y la película, como preguntaba Nancy, es una historia de amor, de una chica que viene de Buenos Aires, asalta, se enamora de un salteño. Es un chico, Javier Flores interpreta a Juan Badur. Juan es un loser, un chico ahí que no sabe bien qué hacer de su vida, está entre 35 y 40 años, vive con los padres. Un poco desorientado. Un poco desorientado y va transcurriendo la película y ahí, bueno, va encontrando un poco el sentido a su vida que ahí les dejo para aquí. ¿A partir del amor? A partir, se puede decir, sí, que el amor le hace descubrir un poco para dónde va su vida. Pablo, perdón que estamos viendo algunas imágenes. ¿Quiénes son, estos son protagonistas de la película? Sí, mira, ahí está Juan Badur, que está de remera blanca. De blanco, sí. Y Cástulo Guerra, que es un actor que vive en Los Ángeles, él es cordobés, criado en Salta y formado en los Estados Unidos, y se quedó. Cástulo participó en películas como Termina de Hitor 2, Los Sospechosos de Siempre, pero está fincado. Tiene una experiencia, digamos, importante. Él tiene una trayectoria. La verdad, también le acercamos la propuesta, hablamos con él, se sumó al proyecto, él tiene familia en Salta, así que se vino. Así que, la verdad que nos acompaño, nos acompaño fuertemente. Pablo, me quedo pensando un poco en lo que decías recién, contabas de lo que es la película de esta comedia romántica, Badur Hugar, y decías una porteña, una chica de Buenos Aires, que viene a Salta, se enamora de un salteño. No voy a hablar de amor, pero digo, está bueno hacer referencia a tu experiencia siendo jujeño, te fuiste joven a Buenos Aires, te tocas vivir ahora en California, nada más y nada menos que en los Estados Unidos. Digo, ¿se siente esa diferencia? ¿Se siente ese cambio de ritmo? ¿Se siente ese, no sé, esa tradición tan arraigada que tenemos nosotros con la religión? ¿Se siente eso? Mirá, en la película, te lo cuento un poco primero en la película, después te cuento un poco lo que pasa a mí. En la película se ve eso, viene una chica de Buenos Aires, ve mente con, nada, con esa velocidad que se maneja en ciudades más grandes, y viene y se inserta en Salta, que el protagonista vive a una velocidad totalmente distinta. Personalmente me pasó algo parecido, me voy yo de la provincia muy chico, terminando mi secundario, voy a Buenos Aires y se siente un poco el shock, y más en el ambiente que estamos nosotros, en el negocio de la publicidad, el cine, también ustedes, la televisión, es como una velocidad, es una velocidad importante. Y después, bueno, me toca que mi carrera se sigue desarrollando, tengo la posibilidad de trabajar mucho con gente de todo el mundo, como te decía, tanto en publicidad como en cine, y bueno, hace 10 años estoy radicado en Los Ángeles, en California. Y también, llegar a Los Ángeles, ¿cómo fue? Y también, cada lugar, si bien la industria, lo que siempre explicamos nosotros, se mueve de la misma manera, en todos lugares, pero bueno, cambian los presupuestos, cambia la cantidad de gente involucrada en los proyectos, la velocidad también. Tu arribo a California, eso fue por un tema netamente, digo, laboral en el sentido de, sabiendo, jujeño, salteño, norteño, sabiendo que si no te vas, como viste, como dice, a Buenos Aires, o afuera, en su rubro, digo, en el rubro del cine, de la publicidad, para avanzar en tu carrera, o fue por otra cosa, digo, no fue netamente por algo laboral. Lo mío fue muy natural y muy orgánico, se va dando, y yo fui siguiendo, digamos, lo que se me iba presentando, ¿no? Yo quiero mucho a mi provincia, Jujuy, quiero mucho a mi país, o sea, que para mí siempre volver a la región, al país, lo hago con mucha alegría y me gusta mucho trabajar acá, de hecho, en todo el territorio nacional. Por eso me sumé también a Badur, porque era una apuesta de filmar todo en Salta, nosotros filmamos todo en la capital, todo en Salta capital, y también espero en el mediano plazo poder desarrollar un proyecto con el mismo esquema que usamos en Badur, o sea, hacer un proyecto netamente jujeño, una película, sería una película más de en Jujuy, la tengo yo entre mis prioridades para desarrollar en la provincia y también traer trabajo, ¿no? Claro, me imagino, Pablo, que, bueno, vos decís, me gusta volver a mi casa, a Jujuy, a Salta, pero ¿qué nos falta a los jujeños en la industria del cine, de la publicidad, como para avanzar un poco? Pensando también, perdón, Pablo, sumándole a lo que dice Nancy, pensando también de que Jujuy hoy por hoy ha sido elegido como una de las provincias por los paisajes y demás para filmar varias películas a nivel nacional e internacional también, pero digo, eso me suma a eso, pero ¿qué es lo que le está faltando al cine jujeño para, o a la gente que hace cine acá en Jujuy? Mira, básicamente tenemos todo, uno descubre que en cada provincia hay mucho talento, las locaciones ni hablar, tenemos una provincia bellísima, yo siempre, mi lugar en el mundo es Purmamarca, por ejemplo, o sea, más allá de todo lo que es Puna, Quebrada, tenemos yungas, tenemos ciudades, tenemos, desde el espectro de locaciones tenemos cubierto, tenemos una muy buena provincia para explotar. Ahora, lo que ustedes apuntan, el problema es netamente presupuestario, digamos, pero ahí es donde nosotros que somos productores más jóvenes, yo veo la provincia con tres patas interesantes, o sea, si bien se desarrolla un proyecto netamente jujeño, es lo que me interesa mucho, porque una película derrama mucho trabajo, involucra a mucha gente, eso sería una pata. Después tenés otra pata que es para explotar, que es la coproducción, o sea, buscar otros países que quieran coproducir una película con Argentina, y bueno, si se puede desarrollarla en Jujuy. Y la otra directamente es ofrecer la provincia, como lo que llamamos nosotros, el servicio de producción. O sea, que una película desarrolle o un par de escenas, o toda una película acá en nuestros escenarios, pero que la película puede ser una película norteamericana, canadiense o española, digamos. Claro, con la producción. Pero que utilicen los paisajes y los recursos. Inevitablemente, y es muy bueno eso, cualquiera de las tres patas que desarrolle derrama mucho trabajo y trae muchos movimientos, que es lo que a mí también me interesa, más allá de trascender la pantalla, mostrar la provincia, también que la gente de acá se pueda formar y se puedan quedar y no tengan que emigrar. Digamos, tenemos una escuela de cine acá en Jujuy, muy importante, que es la ENERC. Que de hecho, desde el gobierno actual, desde el gobierno de la provincia, se ha hecho mucho hincapié también, ¿no?, en poder producir y en la ENERC, digo, para la gente, los productores y los que están estudiando cine aquí en la provincia, también está bueno ese impulso que se ha dado, ¿no? Mirá, está bueno nombrarlo. Yo he tenido charlas acá con el sector público. La verdad que están trabajando bien. Jujuy desarrolló lo que se llama la Film Commission, que es relevar toda la provincia y ofrecer locaciones. Se están moviendo muy bien, están muy bien encarados de ese proyecto. Tenemos el Festival de Cine. El Cine de las Alturas. El Cine de las Alturas, que se festeja, se celebra en septiembre. La verdad que también... Que también hoy por hoy tiene un nivel nacional, ¿no?, internacional, digo, con participación de mucha gente. Que también los chicos están trabajando muy bien, que me alegra mucho que ojalá que el festival crezca año a año. Todo esto es, digamos, todo suma y es muy importante para la industria. Pablo, al principio vos nos contabas de que a los 17 años decidiste, bueno, irte a Buenos Aires y después seguiste tu camino. ¿Qué le podrías decir a los chicos que les gusta el cine, que se quieren enfocar en esto? ¿Qué consejo le podés dar? Mira, hoy las tecnologías también te permiten muchas cosas, avanza vertiginosamente. Yo siempre que me pregacen esa pregunta, contesto lo que te voy a decir, ¿no? No hay una fórmula. Cada camino se va dando de una forma. Lo que sí es que si un chico hoy tiene inquietudes de filmar, ser director, producir, con las tecnologías que hay, y si está formado, digamos, en la provincia, puede quedarse, y yo apoyo o aliento, a que desarrollen películas donde están. Y bueno, si después el camino los lleva a otras provincias, a otros países, pero hoy, como te digo, con las tecnologías digitales, se abre mucho más el juego. Cuando yo empecé, nosotros trabajamos netamente en fílmico, que era muy... Yo estuve en la transición esta histórica que pasamos del fílmico a lo digital. Y la verdad que trabajar en fílmico era muy costoso, era muy, muy costoso, porque bueno, era un proceso de laboratorio, de revelado, de material, y hoy con lo digital la verdad que abre el juego y chicos de todo el país pueden desarrollar una película o un cortometraje y así empezar. Claro, porque hoy tenemos esa facilidad, ¿no? Que hasta con un celular se pueden... Mira, si la historia es buena, si el guión es bueno, yo hago mucho hincapié en esto, hay que desarrollar buenos guiones, buenas historias, o sea que si la historia es buena, la podés filmar con la cámara que tengas acceso. Digamos, eso es lo interesante del juego. Ahora, lo que está pasando mucho en películas argentinas, que también hay que destacar, es que por ahí hacen una película a nivel nacional, el guión es bueno, pero hay un estudio de Hollywood, por ejemplo, que se interesa y se hace una remake con más presupuesto sobre la misma película. O sea que tampoco los chicos se limitan porque no tienen todo el presupuesto para filmar como ellos soñaron la película, sino que también pueden hacerla con sus medios, pero sabiendo que eso puede trascender más. Pablo, una película, hablo de Baduro Gar, que tuvo la posibilidad en abril de participar de un importante concurso, digo, o de un importante evento... Festival. Festival, exactamente, en Buenos Aires. Si bien por ahí no ganamos un premio, como decías hace rato, fuera del aire, pero me parece que las críticas han sido muy buenas y también eso le dio impulso a esta película. Sí, mirá, que ya nos hayan convocado al Bafisi, que es uno de los festivales más importantes que tenemos en el país, ya para nosotros fue mucho. Y después, cómo nos recibió la prensa y la crítica en Buenos Aires, siendo una película del interior, para nosotros cubrimos las expectativas totalmente. La prensa fue muy generosa, todos los medios, todos los medios, Clarín La Nación, Infobae, Página 12, los críticos, y la gente también, porque para nosotros fue un testeo. Cuando pusimos la película en el festival, a ver, una película norteña, con nuestra idiosincrasia y nuestros chistes. O sea, también apostamos al interior, en ese aspecto. Entonces, la película se habla con la tonada nuestra. O sea, tenemos una sola protagonista, que es de Buenos Aires, y todos nosotros haciendo chistes, mostrando lugares nuestros, comiendo la comida que nosotros comemos en nuestra región. Dijimos, bueno, a ver qué le pasa a la gente en Buenos Aires. La verdad que la gente se ríe, acompaña la película, y sale del cine contenta. O sea, lo vimos en las notas, y la crítica también. Y hasta ahora, de los estrenos que han tenido en las provincias del norte, sumándole a Cucuy, que ya se ha estrenado acá. ¿Cuál ha sido la crítica de la gente? O sea, de lo que has escuchado. ¿Le gusta la película? No sé, ¿Le hicieron alguna crítica? ¿O algo para mejorar? La verdad que estamos muy contentos. La película es para mayores de 13 años, a partir de 13 años, pero cubre un espectro que va desde los adolescentes, hasta, no sé, mi mamá, por ejemplo, que le mandamos saludos a Carmen. Saludos a Carmen. A mi mamá le encantó la película también, pero siempre uno pregunta que la gente te lo diga genuinamente, ¿no? Entonces, una película que cubre un espectro de edades, y que la verdad que gusta. La verdad que gusta, tenemos todos comentarios y críticas positivas. Así que, los invitamos también a ustedes, por favor, a que vayan el fin de semana, para que el lunes nos digan a ver qué les pareció la película. ahí hacemos la crítica. ¿Cuántas estrellas le damos? Tres Ramonditas, cuatro Ramonditas, cinco Ramonditas, cinco Ramonditas, la verdad que... Además también hubo participación, ¿no?, de Sofía, Jujuy Jiménez. Sí, por supuesto, le queremos agradecer a Sofía muy generosamente, se entusiasmó del proyecto, desde el primer momento que la convocamos. Ella estaba en un viaje, nos contestó, mirá, nos ponemos en contacto, se puso con muy buena predisposición, vino, filmó con nosotros, compartió unos días, también fue una experiencia linda. Y hablando de la gente del norte, ¿cómo fue la reacción de la gente de Salta, cuando filmó? Recién veíamos las imágenes, están, no sé, en una estación de servicio, o en el centro de la ciudad. Digo, se sorprendió la gente cuando estaban haciendo la filmación, tuvo participación la gente, por ahí se filma, y la gente pasa caminando. Digo, ¿cómo fue la reacción de la gente? ¿Cómo lo tomaron los ciudadanos comunes, los no actores? Por ahí no están acostumbrados a que se filmen en un lugar, ¿no? No, mirá, pasan la mayoría de los lugares, ¿no? Un rodaje de esta magnitud, involucra muchos técnicos, mucha gente, muchos camiones, motorhomes, no pasa desapercibido, o sea, lo que le llamamos a nosotros el base camp, hace un base camp de 200 metros, o sea, te ven, tenés que cortar calles, ahí también tenemos que agradecer, tanto a la provincia, tanto al gobierno de la provincia, como a la municipalidad, también que nos ayudaron, entonces sí, la gente la verdad que acompañó, se interesaba, sacaba fotos, preguntaba, no, bien, la gente acompañó muy bien, la gente acompañó muy bien. Pablo, entonces, volvemos a realizar la invitación, la gente que quiere poder, que quiere ir a ver Baduro Hogar, ¿dónde puede hacerlo? Mira, la película se estrenó y se está proyectando en el cine del shopping, en el centro de la ciudad de San Salvador, el horario que tenemos es 15, 15 horas, vayan un ratito antes, porque 15, 15 en punto, empieza la proyección, así que, quedan todos invitados. 15, 15, entonces, ahí en el centro, ahí en el shopping, para poder ver esta película, Alvear 563, ahí está, Baduro Hogar, entonces, Propuesta Salteña, que tiene participación importante, participación de Jujeños, allí está como productor Pablo Royan, aquí en la región. Y le dejamos ahí la consigna pendiente, de que cuando esté el proyecto Jujeño, claro, que nos comente, que venga de nuevo acá, aquí a comentar. Ojalá. Desde acá, le damos toda la energía positiva, para que se logre, ¿no? Ese proyecto. Yo en algún momento hice teatro, Pablo, por ahí si te sirve el dato, agendame mi número, de buena mentira. Si necesitan una bailarina, quizás atrás o algo así. Por ahí no sé, algún doble o algo. Algún extra, claro, algo, algo. Acá los muchachos. Sí, también acá los muchachos. Claro. No, muchas gracias a ustedes, la verdad, por el espacio, por apoyar al cine nacional, en este caso, hacer hincapié del cine regional también. Tal cual. Y sí, hay que entender que el cine involucra a muchas personas, y necesitamos de muchos jugadores, digamos. Tal cual. Entonces, la presencia de los medios, el apoyo de los medios, el apoyo de la provincia, el apoyo del Instituto Nacional de Cine, y del privado. Hay que empezar a triangular. A moverse un poco. Hay que empezar a conectar. Nosotros, teniendo una forma de producción, ya encarándolo desde más joven, más dinámico, es cómo convive el privado, el gobierno. Claro. Cómo se articula ahí para... Cómo se articula un poco, porque la verdad que hacer una película es muy costoso y... Necesita el apoyo de todos. Necesita el apoyo de todos. Y de la sociedad, ¿no? Porque a veces también nosotros cometemos el error de no apostar a las producciones nuestras. Claro, bueno, eso también a los argentinos, en este caso a los norteños, así que está bueno para que la gente pueda ir a ver Baduro Hogar. Pablo, gracias por habernos acompañado, gracias por haber venido, realmente los felicitamos, tanto a vos como a toda la producción de acá del norte, por la apuesta y porque se animen a hacer algo de aquí, del norte, así que felicidades, y ojalá que todo esto que estás proyectando para Jujuy se dé, porque me parece que también la provincia lo necesita y está bueno que se muestra Jujuy desde otro ámbito. Y creo que es un gran impulso, ¿no? Para todos aquellos que están mirando, que se interesan, como hace un rato lo hablábamos, de Jujuy pueden salir grandes cosas, así que a no bajar los brazos también. Gracias por haber venido, Pablo. Gracias a ustedes, gracias por la generosidad de este tiempo, y bueno, espero que disfruten la película. Vamos a ir a ver Baduro Hogar. Bueno, vos sabés que a mí me llama la atención y me gusta la apuesta porque ¿quién no se ha enamorado en un carnaval? ¿Quién no se ha enamorado, digo, acá en la provincia? Sucede mucho, vienen jóvenes, chicas, chicos de otras provincias, Salta, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, y siempre pasa, viste, de que te enamorás o en alguna, no sé, en algún verano, y después ¿qué haces? Bueno, en este caso Baduro Hogar, muestra un poco, cuenta un poco de lo que es una chica de Buenos Aires, una porteña que viene para acá para Salta y se enamora de un salteño con todos esos cambios que significan, así que está bueno. Ya quiero ir a verla. Está bueno, sí, está bueno. Creo que esta tarde... Baduro Hogar entonces. Baduro Hogar, bueno, buenísimo, muchas gracias Pablo. Gracias a ustedes chicos. 7 de la mañana, 54 minutos, nosotros tenemos que hacer una nueva pausa. Pero ya venimos con más información, quedate ahí que tenemos mucho más, hasta las 10 y media.